Dale like y suscríbete a mi canal. Hola mis valientes del GD, les habla la maestra Jimena y aquí estoy ahora en mi escritorio porque quiero enseñarles un truquito para no repetir palabras. Bueno chicos, este consejo es justamente para que aprendan a ampliar su vocabulario. Como ustedes saben, yo he escrito varios libros de GD y también he participado en una columna literaria acá en Colorado. Y uno de los mayores problemas que yo tenía era que repetía de repente muchas palabras. Y eso lo veo constantemente en las clases presenciales con mis estudiantes cuando tienen que escribir su ensayo. Como yo les he dicho, el GD mide también el manejo de vocabulario. Es decir, tienen que manejar una gran cantidad de palabras. Y para eso tienen que aprender a trabajar con sinónimos y con antónimos. Los sinónimos son palabras diferentes pero tienen igual significado. Significan más o menos lo mismo. Y los antónimos al revés. Son palabras que significan lo opuesto. Por ejemplo, blanco o negro. En el caso de sinónimos podríamos usar en vez de blanco, usar palabras como albo, albino, blanquecino, cristalino, transparente, etc. Bueno, estoy aquí en mi escritorio y ustedes verán que tengo en estos momentos un documento. Un documento abierto que es uno de mis blogs. Estoy escribiendo un blog. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en menos de seis líneas yo tengo repetida la misma palabra en varias oportunidades. Esa palabra es problema. Y como es un problema tenerla repetida, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tomar esta palabra, la voy a copiar y después me voy a ir a internet y a través de Google o cualquier buscador que ustedes tengan, ya sea Yahoo, Bing, en cualquier buscador, ustedes van a colocar ahí en la barra de búsqueda la palabra problema y al lado le ponen sinónimos. Y si ustedes se fijan, les aparece una serie de páginas. Pueden tomar cualquiera. La primera, Word Reference, es una muy buena página. Entonces, van a copiar todos los sinónimos que aparecen relacionados con la palabra problema. Por ejemplo, en esta página para la palabra problema, aparecen los siguientes sinónimos. Duda, pregunta, cuestión. Lo copian y lo van y lo pegan en su documento. Una vez que lo tengan pegado en su documento, van a ir eligiendo las palabras. Por ejemplo, en la primera línea pueden conservar la misma palabra. Y en las demás van utilizando cualquiera de los otros sinónimos, tomando en cuenta que al leer la oración no se pierde el sentido. Ya tienen que ver que suene bien. Entonces, lo más importante es leer las oraciones en voz alta. Acuérdense que yo les he dicho muchas veces que para corregir su ensayo, tienen que leer el ensayo en voz alta. Van a leer la oración con la palabra nueva y van a ver qué tal la resulta. Para asegurarme que funcione, que se escuche bien. El contratiempo es que si no conocen un vocabulario matemático básico, pueden tener confusión al leer el enigma. Y ven, suena bien. Ok, mis valientes del GD, ese es un pequeño truquito para que mejoren su vocabulario, amplíen el vocabulario y puedan escribir sin repetir palabras. Y acá abajo les dejo un enlace para un curso gratuito en nuestra aula virtual gdfacil.com Y nos vemos en un clic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!